¿Qué pasa? ¿Cómo que se llamaba a los dos dos cuatro días? No, no. La persona que se que en general. Realmente nos quedaron realizando el proyecto. En cuanto a los dos tres meses, la persona que buscan ayer en la iglesia. Las personas nos han llegado por los dos. Las personas me han en cuenta. En el mundo, los que no se han visto, y los que no se han visto, los que no se han visto, y los que no se han visto. Y luego, nos han visto que hay que serán a la vida. Por eso, se ha visto a la vida. hay que serán a la vida que no se han visto. Y los amigos, los hermanos, los hermanos. Ahora que si sintetizan esto, es que este tanto en el interior, es muy importante, que ella es unidad y que tiene que tener unidad. Cuando me tiene que pasar, cuando me ha dicho «lópiej ti», que me ha dicho que le he oí, si me ha dicho que mi vida que haría que me dejo. Que son estos dos planes, que los miembros se tienen que quiera, que si me ha dicho y la gente significa que en realidad es un granito y luego lo discreso que ahora es un discreso que esto es un discreso que yo voy a pedir cosas y hay cosas que debes hacer. Si, esto es un trabajo de nuevo, y es un trabajo de la gente, y en cuanto a lo que nos ha dicho yo me he dicho a la gente con la gente que me ha dicho yo me he dicho a la gente que nos da yo te digo a la gente, y en el tema que está que asiento, que ya no se ha dicho que la gente ha dicho a la gente, En este lugar me digo que me hice un gran superador en este lugar donde estaba en la escuela. Una escuela en este lugar a la que llegara a la vida a la misma la que nos Fußes en un niño en el campo de mi padre de mi padre. En este lugar, yo tenía un poco de trabajo en la escuela. Y me traía un poco y de que yo tenía que ver la escuela de mi padre, yo tenía que ver la escuela de mi padre de mi padre y ella me dijo que me quedó. yo en esta situación Y ahora, yo me pani nexto, me dijeron que me vuelvo a un paso hacia. Y me dijo que yo hubieré en un paisaje. Y yo hubieré en el paisaje, y yo me siento. Tienes resto, nosotros mismos me preguntan, en un paisaje. Mi hija de mi hija, y el paisaje se dice, y el señor la gente ya 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 bueno ya 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 bueno ya 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 la La Baja, la Baja, es el poder de las personas que están en la vida. si se preguntan. Si me parece que lo que me regale, la cual es la parte de mi madre no está. Si me parece que lo que me gusta, que me gusta mucho, que me gusta mucho. Porque yo soy un tema, que es muy rara, que yo soy tan tio y es un tema, qué es lo que hay. Y me gusta. Si, hoy se me gusta mucho, pero no es un hombre. y 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